Esta es una de las fuentes que la ciudad de Nueva York le rinde tributo a lo que fue, las Torres Gemelas. Acá estaba una de ellas en realidad y del otro lado estaba la otra con una fuente exactamente igual a esta. Y detrás mío, lo que ven detrás mío, es el Memoria, un museo el cual vamos a recorrer hoy el Mauro Indestino para que si pueden lo visiten. ¡Gracias! 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 No me preguntes por qué. Quizás sea por haber quedado pegado al televisor durante horas o días. Calculo que esa cuestión de ser contemporáneo te juega en la cabeza. Quizás sea también por el silencio que por momentos aturde dentro de una ciudad donde el ruido perturba. Pero salir del subte y comenzar a caminar las calles del Bajo Manhattan te genera algo muy distinto a todo lo que se vive en una visita a Nueva York. Queda claro que la zona siempre fue turística. En 1973, el World Trade Center se inauguró y era visita obligada. Y más si pensamos las vistas que brindaban los miradores de las Torres Gemelas. Únicas y magníficas del resto de la isla. Después del 11 de septiembre del 2001, visitar el Lower Manhattan era ver los restos de la tragedia. Y así fue por 10 años. Hablar de la zona cero es hablar del World Trade Center. Y no quiero exagerar, pero jamás dimensioné la magnitud de la tragedia hasta que llegué a ese lugar. Hace algunos días atrás, consultado sobre el museo del 9-11 y principalmente si valía la pena. Me quedé pensando y claro, quizás alguien entre 18, 23, 24 años no comprenda lo que para los que somos más grandes significó ver el primer atentado transmitido en vivo y en directo para el mundo. Y de repente tener la posibilidad de mirar de cerca toda esa historia. Contemplar esos hierros gigantes doblados que veías como se incendiaban por la televisión. Poder observar de cerca la última columna y mirar detalladamente sus mensajes. Entender que ese muro es el mismísimo de contención que aislaba a las torres gemelas del río Hudson. Y que resistió el impacto, los derrumbes y explosiones, por lo que se decidió dejarlo intacto como testigo y protagonista del Museo Memorial del 9-11. Toparte con el camión de bomberos y a un lado ver las imágenes que acompañan para que el recuerdo sea más nítido del mudecir. Y así podría seguir enumerando. Son más de 10.000 objetos rescatados de los escombros. Todo acompañado por videos, fotografías, documentales, carteles buscando personas desaparecidas, teléfonos quemados y hasta zapatillas abandonadas. El Museo del 9-11 logra la inmersión justa si conoces bien su historia. Te atrapa. Te muestra la cruda realidad de la tragedia. Y por momentos, hasta te hace sentir parte. Te muestra la cruda. Te muestra la cruda. ¿Cuál es? Te橋as. Ce que seёлció. Lo caí había崩ado. Las omасen estas camiones conontas sólieron. Me한 detalle tomaron y otro rodeado como tal. Lo tengo que 69o, pero puedo seguir al sonido. ¡Gracias!